¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Aquí protegiendo nuestras fronteras. ¡Echo silencio! ¡Soldado Micolta! ¡Mi tete de agonía! ¡Soldado Micolta! ¿Dónde está su fusil? ¡Se me los llevaron los zancudos! ¿Cuáles zancudos? ¿Usted no ha visto los zancudos que hay aquí en la selva, mi tete? ¡Mi tete de agonía! ¡Pero si yo le dije que tenía que traer algo que nos protegiera! ¡Por eso aquí traigo esto, Santa María! ¡Madre de Dios rega por nosotros los pecadores! ¡Eso cobarde, hombre! ¡Firme! ¡Saca el pecho! ¡Arrrrrrr! ¡Petido selvas! ¡Petido selvas, le dije! ¡Mordé, laicana de mi tete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! Le dije, selvas, ¿eso qué es? ¡Una selva espesa! ¿Le dije con la payasada? ¡No, mi tetico! ¡A ver, saque le pecho! ¡Arrrrrr! Ahora por dejar el fusil se va a ir adelante del pelotón porque tenemos que cuidar nuestra frontera, señor. ¿Adelante? Sí, señor. ¿A usted no le parece mucha irresponsabilidad a uno con esto nomás adelante? Ah, por eso es que dejó el fusil usted, ¿no? Recuerde que cuando nosotros entramos al ejército juramos defender nuestra patria. Sí, sí, pero ese día yo estaba haciendo cachitos. Muy chistoso. ¿22 cachitos? No, pero... Rápido, cacho, le dije... ¡Mordena a mi tete! ¿Qué? ¿Por qué me señala a mí? Dedúzcalo, agonía, dedúzcalo. ¿Usted está burlando de mí? No, mi tete. ¿Se empendejó? No, mi tete. Ahora de castigo, señor, por dejar el fusil y por cobarde se va a ir para la frontera más lejos a cuidar nuestros límites. No, pero, pero, ¿por qué no se cuidan solitos ellos? No, señor, además lo va a mandar en helicóptero. No, pero es que a mí eso me da miedo las alturas. Entonces se va en lancha. No, eso me marea el agua, eso me pongo maluco. Entonces se va a pie tirando infantería. Esas botas me tallan, me salen callos. Muy chistoso. ¿Ah? Entonces se me devuelve para el batallón. ¿Por qué no me llamo Nuber? ¿Va a seguir con la vaina? No, mi tete. ¿Vete dos fronteras? No, pero... ¡Mapio, fronteras, le dije... ¡Mordena a mi tete! ¿Y cuéntame? Le dije fronteras, ¿por qué hace así? Porque eso es una frontera sin límites. Yo no me lo aguanto más, señor. De una vez se devuelve para el batallón y para el calabozo. Para el calabozo de una vez. ¿Y cómo me voy a devolver? ¿Usted cree que yo soy pendejo, mi tete? ¿Por qué dice eso? Si yo sé que desde que salimos al batallón estamos perdidos por su culpa. ¿Usted cree que yo soy bruto? ¿Ah? Si yo desde que salí del batallón hace dos días yo he tirado pepitas, pepitas para señalar el camino de regreso. ¿Por eso? ¿Y usted con qué cree que yo estoy armando las camándulas? ¡No, hermano! ¡Venga, a ver! ¡Contra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!